La Iguana.tv Rodo Aldo, yo casi que te digo que nosotras las mujeres en este momento nos conformaríamos con que no nos maten porque la situación realmente está bien seria o sea, en este momento, en este año han muerto casi una mujer por día y estamos a la vanguardia del dudoso honor de feminicidios o femicidios en Latinoamérica imagínate tú que en vez de mujeres fueran periodistas que murieran casi una, no te imaginas el escándalo o políticos o caballos o sea, si aparece un caballo en una ciudad muerto cada día sería un escándalo pero son mujeres y la mayoría de las mujeres de las veces son sin mucho doliente, ¿no? o sea, mujeres humildes o que no hacen tanto escándalo pero realmente la situación es muy grave y como tú dices es mucho ruido y pocas nueces porque las leyes que han sacado son buenas la ley contra la violencia hacia la mujer es una ley bastante completa pero no se aplica no se aplica entonces las mujeres hemos estado batallando yendo a la asamblea yo tengo más de 20 años yendo a la asamblea a llevar petitorios pidiendo que por los derechos sexuales y reproductivos con nuestro grupo con mujeres feministas nos aceptan los papeles y se quedan no sé a lo mejor en una yo pienso que en una gaveta pero a lo mejor en un basurero laiguana.tv la verdad hecha tendencia